¿Qué tal? Muy buenos días, le doy la más cordial bienvenida a Sin Puntos Ni Comas Sin Forma en este día viernes 6 de agosto del año 2021. Encantado, contento estoy con usted y le agradezco infinitamente por darnos esta gran oportunidad de participar con usted, que usted le pido de todo corazón, vaya usted a Sin Puntos Ni Comas Sin Forma, se suscriba al canal, le de like y ayude a compartir para que nosotros sigamos pues llevándole a usted nuestro punto de vista desde una persona de a pie, una persona que entiende y ve por los intereses de un México mejor. Hoy el presidente en su conferencia matutina desde los cabos Baja California Sur, déjeme decirle a usted que el gobernador de Baja California Sur agradeció al presidente de la república por su colaboración. Dijo el gobernador, encontré en usted un hombre de fe, un hombre que cuida a su gente y de corazón le deseo lo mejor en lo que resta de su gobierno para el bien de todos los mexicanos porque él ya está a punto de pues de dejar la gobernatura y creo que es importante que él dé su punto de vista y por lo tanto pues creo que al que hace bien las cosas hay que reconocerle y en este caso el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho las cosas muy bien para usted, para mí y para todos los mexicanos y eso creo que es muy importante y es de aplaudirse aunque hay algunos que están en contra porque a ellos nunca les va a convencer, nunca van a cambiar su forma de ver las cosas porque se les acabó el pan, sí, es efectivamente o el queso como quiera usted decir, digamos mejor el queso porque eran unos verdaderos ratones, eso fue lo que eran. Además se habló de la seguridad que es el segundo lugar de menos violencia a Baja California Sur después de Yucatán, eso quiere decir que se han estado haciendo bien las cosas en ese estado y pues es importante, acuérdese usted que hemos pues padecido por años por la delincuencia y muchas cosas más y creo que poco a poco se va a ir transformando el país para que en algún día sea el sueño de todos nosotros, caminemos por las calles y a la hora que queramos y tengamos una seguridad muy buena, usted, yo y toda nuestra familia porque creo que la inseguridad nos acaba más día con día. Sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este asunto lo tienen que resolver los magistrados, mencionó el presidente. Además todos los magistrados los nombraron, los nombraron dos partidos políticos y deberían explicar cómo pusieron a estas personas sin integridad ni principios. Deberían renunciar todos, dijo el presidente, a la fregada todos, que se vayan todos los magistrados porque la neta no sirven para nada y que ya no metan las manos los partidos políticos. La mitad los puso un partido político y la otra mitad los puso el otro partido. Digamos y sabemos que es el PRI y el PAN, que los dos pusieron la mitad, los puso el PAN y la otra mitad los puso el PRI. ¿Por qué los pusieron? Porque pues estaban bien acomodaditos, estaban, querían cuidar sus intereses, querían cuidar su corrupción y querían cuidar su cochinero. Más que nada, precisamente por eso estaban bien protegidos. Y siguen estando, nada más que ya es un cambio, ya es momento de sacarlos. Hay momento de decir, ya basta. Nosotros como pueblo tenemos que poner de nuestra parte. Por eso fue muy importante, y yo le recalco a usted, y fue muy importante lo que se hizo el domingo pasado. Fue muy importante, a pesar de que no fue la mayoría, pues no participó el domingo primero de agosto. Pero los que sí participamos, los que sí participaron, están abriendo ese camino para poder llegar a otras instancias y poco a poco, pues mentalizarnos como mexicanos. Porque nunca había pasado eso, nunca había sucedido, pues, un plebecito así, o se había llevado una consulta anteriormente. ¿Quién carajos le iba a preocupar o quién se iba a interesar en llevar algo así? No me vengas a decir que el bendito PAN o el bendito PRI, o inclusive el PRD que después también como que quiso acomodarse, pues tampoco ellos iban a querer algo similar, porque a nadie les iba a gustar que les quitaran el pan, el queso, o cualquier otra cosa. Ellos estaban acomodados a sus riquezas, a sus, pues, intereses personales y a muchísimas cosas más. Entonces, pues nunca, sinceramente, iban a buscar un cambio. Y porque fue la primera vez que se hizo, muchas de las personas, a pesar que el mendigo INE no hizo nada, porque sinceramente no hizo nada. Ellos, pues, ahí está, todos, todos fueron impuestos por esos dos partidos políticos. Los tienen y tenían que cuidar y siguen cuidando los intereses de los corruptos, de los que saquearon y acabaron a México. Y no nos vamos a cansar de decirlo. Sinceramente, eso es verdad. El presidente dijo, espero que ustedes los medios ya estén hablando de esto, porque ustedes son mirones profesionales. Y mire usted nada más. Fíjense que también el presidente mencionó que hace años un alto corporativo de Televisa, Azcárraga, el señor que descansa en paz, pues lo dijo, él lo dijo de palabras de él, que eran soldados del gobierno. ¿Eran qué? Soldados del gobierno. Pero hoy creo que solo son soldados de algunos cuantos que se sentían potentados y dueños de México. Ahora son empleados. Sí, 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 señor, sí, señora. Esas cadenas y esos periódicos son empleados de ellos. Si usted trabaja para una empresa o más que nada recibe dinero de alguien, está usted trabajando para alguien. ¿Verdad? Entonces, si usted recibe dinero por su trabajo, por lo que hace, es usted empleado. Efectivamente. Esos corporativos, televisivos y medios de comunicación que ya no reciben dinero del gobierno, que ya no reciben chayote de Andrés Manuel López Obrador, pues están encabronados, están enojados, están rojos, llenos de cólera. Pero que sigan estando así. Déjelos usted. Déjelos que sigan estando. Ellos siempre van a estar en contra. Y por supuesto, no van a hablar de lo que está pasando en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No van a hablar porque los magistrados fueron impuestos o fueron puestos por dos partidos. Los amos y señores de esos medios. Los que los mantienen, los que les dan feria, dinero, les dan, pues, migajas, se puede decir. Para que sigan protegiéndolos de una u otra manera. Y no lo van a hacer. El presidente dijo, espero que estén hablando de eso, porque son mirones profesionales. Serán mirones profesionales, será la fregada, pero ellos nunca van a hablar. Y nunca van a morder el pie o la mano o los intereses de los que les dan de tragar. Así de sencillo y fácil. Nada más se las voy a dejar ahí de tarea. Es la verdad que siempre... Ah, no, pero si fuera algo negativo del presidente, hágame usted el bendito favor, porque saldrían hasta con banda, música, grupos norteños y rap y reggaetón y cuantam. Iban a salir a las calles y a decirle a todo mundo lo que está sucediendo. Pero algo que ellos tuvieron que ver, jamás lo van a decir. Sobre la crisis de la pandemia, pues esto afectó sinceramente a toda la economía. Mencionó el presidente que desde 1930 no se padecía una crisis. Por eso los negocios se derrumbaron al igual el turismo. Pero ya estamos en recuperación. Para muestra, nuestra moneda no se devaluó y el salario aumentó. Las remesas siguen rompiendo récord. Y eso es importante. Quiero que sepa usted que por qué es importante. Porque a pesar de que siempre habla de las remesas el presidente, es importante para todos los que radican y radicamos acá en la Unión Americana, es que hoy nos toman en cuenta. Lo toman en cuenta ustedes. Le están diciendo gracias por ayudar. Y no es nada más al país, es a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros papás, a nuestros hijos, a la gente que está en México. Tristemente, hay mucha gente que está en Estados Unidos que no va a México, no porque no quiera. No va porque su situación, pues, no es la mejor para ir y regresar. Por el cual se sacrifican. Pero siempre están ayudando a la familia. Y eso ayuda mucho, pues, a la población de menos recurso en México. La Coneval mencionó que todo sigue igual. Tal vez ellos no conocen el país, dijo el presidente. La gente me dice que antes solo mataban una res, ahora dos reses para vender. En el ejemplo de que los, las personas o los negocios en los pueblos o en las ciudades, más que nada en los pueblos, anteriormente cuando estaba la pandemia, pues, solamente, pues, sacrificaba una res y no se acababa la carne para la venta. Hoy en día se están vendiendo hasta dos reses. Entonces, eso matan una a mitad de semana y otro al fin de semana. O sea que está, se está vendiendo más. ¿Por qué se vende más? ¿Por qué están consumiendo más? Porque hay dinero en la población de abajo. La población que más necesita tiene dinero. Y ahí van las remesas. Ahí es donde llega la economía que generan los migrantes en Estados Unidos hacia México. Es muy importante, muchas de las personas dicen, pues, a mí no me interesa, yo no sé por qué hablan ellos, yo no tengo familias en Estados Unidos, yo no estoy en Estados Unidos, no me beneficia en nada. Si eso es lo que piensa usted como negociante, déjeme decirle que está usted muy equivocado. Porque las personas que reciben dinero de remesas, pues, van a la tienda de la esquina, van a la tortillería, van, compran el gas, pagan la electricidad, pagan los pasajes, salen de vacaciones, hacen, pues, compras para los hijos, regalos, ropa, y muchísima cosa. ¿Y quién se beneficia? Usted que tiene un negocio y ellos, pues, van a comprarle a usted. Por eso ellos sí están participando y usted se está beneficiando. O sea que todos, es una rueda que da vueltas y de esa manera todos nos beneficiamos de las remesas, que por cierto rompieron un récord y es muy importante. Hoy hay más del 70% de la población por lo menos reciben una ayuda como adultos mayores, niños y niños con discapacidad y jóvenes construyendo el futuro y también jóvenes que reciben, niños y niñas y jóvenes que reciben becas y el programa Sembrando Vida. Esto salió porque, pues, dijeron estos cuates que, pues, no estaba cambiando en nada, que no, que la Comneval mencionó que no se estaba, que todo seguía igual, que no había cambios y por eso el presidente mencionó esto, pero también mencionó que en Guerrero, por ejemplo, se están dando fertilizantes y ha habido mucha producción de maíz. Yo tuve la oportunidad de estar hace dos semanas en lo que es todo el estado de Puebla, desde la Ciudad de México hasta Veracruz, cerca de Veracruz y parte de Oaxaca. En ese espacio, yo en Puebla, es un área donde se da demasiado el maíz. Demasiado, demasiado. Si empieza usted a ir, que conoce Puebla, desde la Ciudad de Puebla hasta casi Orizaba, Veracruz, o Esperanza, bajando las cumbres de Maltrata, usted, toda esa área está lleno de milpa, lleno de maíz y se ve impresionante. Y, por cierto, está el volcán del Pico de Orizaba ahí, que, pues, es un lujo verlo. Y, pero el maíz se da en abundancia. Y así en Guerrero también. Y yo tengo también conocimiento, porque hace tres meses, yo estuve en Puebla también, y yo veí que estaban dando fertilizantes a los campesinos. Entonces, el gobierno sí está ayudando con fertilizantes. En este caso, es dando fertilizantes en Guerrero. Se refirió a Guerrero, donde ya hay mucha producción de maíz. Y eso hace que, pues, el maíz, la tortilla, es algo de primera, pues, primera necesidad. Sin tortillas, nosotros los mexicanos, pues, la mayoría no comemos. Entonces, es muy importante que nosotros produzcamos lo que comemos o lo que consumimos. Entonces, sí, se está ayudando. Y si hay cambios, solamente, pues, ese tipo de personas no ve y nunca va a haber un cambio, porque siempre va a estar en contra de este gobierno, porque ya no reciben de los anteriores. Sobre el gas bienestar, dijo, va, va. Sí, señor y señora, el gas bienestar va. Dijo que hay cinco o seis monopolios en el país que son pulpos. ¿Sabe usted qué son pulpos? Si no sabe, pues, son esos animalitos que tienen muchas patitas o muchas manitas, como quiera usted decirle. O investigue usted qué es un pulpo. Esos nada más querían para ellos, querían llenarse o quieren llenarse, quieren engordarse. Imagínese usted que todavía, a pesar que tienen todo controlado, tienen demasiado dinero, tienen tantas cosas y todavía quieren más. Hijo de Jesús, eso está difícil. Está difícil que solamente, o está crítico, dijera yo, que nada más sigan pensando en ellos y no sigan pensando usted, en mí, en la población que les afecta. Porque el gas es algo que usamos todos los días y eso, pues, sinceramente, no está bien. El gas sube y sube y no las gasolinas, dijo el presidente. No se va, no se les va a quitar nada. Solo fijar el precio porque afecta a la población, como le mencioné a usted. Y que haya competencia. Y a más tardar, el próximo mes, ya se estaría distribuyendo en la Ciudad de México y, posteriormente, se empezaría en el resto de la República Mexicana. Lo seguimos diciendo día con día porque son cosas, son temas que se tienen que seguir y nos interesa a toda la población mexicana. Mencionó también que hay dependencias que no ayudan en nada. Solo están de floreros, de adornos, consumiendo dinero, quitándonos nuestro dinero, señor, señora. Tenemos que quitarnos el velo de nuestra, o los lentes, lo que tenga usted en los ojos, porque tenemos que ver ese tipo de cosas para que ya no nos sigan fregando. Esas, pues, dependencias que nada más cuestan demasiado dinero, ¿no? Cuando quisimos ver sobre que las empresas como Oxxo y más que pagaran la luz, se opusieron. Háganme el bendito favor. Ellos sí se oponen a Oxxo, pero uno que tiene dos cortinas, dos cortinas sin usar. En una población le cobran hasta tres mil, cuatro mil pesos de luz, porque, entre comillas, es un negocio. Claro, hay dos cortinas que no se usan, pero como las cortinas están, es un negocio. Tarifa dos. Y usted tiene que pagar más dinero porque tiene dos cortinas. El Oxxo que tiene 20 refrigeradores. O alguien le preguntó, señor presidente, los hoteles. También, dijo el presidente, pues, yo no he estado en los hoteles. Bueno, es un charrasquillo, como dijera uno de mis tíos, que me descansa en paz. Así lo decía. Por cierto, dijo, yo no he estado y no quiso meterse en eso, pero así las grandes corporaciones, así se mueven como pulpos debajo del agua, como peces. Siempre andan, pues, queriendo. Y quien los ayuda, esas benditas y méndigas, pues, ¿qué le puedo decir? Dependencias. Que nos salen carísimas. Que nosotros le estamos pagando. Y todavía nunca lo van a ayudar a usted como gente de pueblo. Usted síguele trabajando, sígase fregando, que las grandes corporaciones van a hacer muchísimo dinero. El presidente de la República, el señor Andrés Manuel López Obrador, felicitó a la selección mexicana por obtener la medalla de bronce, que derrotó tres goles a uno a su similar de Japón. Dijo, ánimo por los que están compitiendo en las finales. Así es que, para que vea hasta que estamos en vivo, hasta nuestro director de cámaras dejó el teléfono. Es importante. Gracias de todo corazón. Ahora sí le digo que se la pase a usted chingón de lo que más deseo. Y muchas gracias de todo corazón por seguirnos, para que siga usted, pues, compartiendo esto. Nosotros venimos sin ningún interés político, venimos a apoyar a la cuarta transformación, pero también sin ningún interés económico. Venimos acá porque creemos en México, creemos en este gobierno, creemos que se están haciendo bien las cosas, creemos una cuarta transformación pacífica y creemos en usted, porque no nada más queremos estar cómodos nosotros, sino participar para que nuestros familiares, amigos y compatriotas, también tengan las posibilidades que nosotros quizás tenemos. Y creo que compartir es lo más bonito, porque cuando tú tienes, compartes y se te da más. Porque el don de recibir es dar y por eso lo practicamos. Gracias de todo corazón. Vaya usted a sin puntos ni comas sin formas. Suscríbase, comparta este video y dale like. Como siempre le digo, yo escucho y sé escuchar, pero no necesariamente hago lo que me dicen. Yo hago y digo lo que creo que es mejor. Muchas gracias y hasta la próxima.